¡Suscríbete al canal! 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 les ayude a crecer, pues eso también podría ser una definición que me parece válida. Guay. Ahí, cuando empiezas a hablar de trabajar juntos y tal, ya me vas más dando idea, ¿no? Porque convertirme en agua me va a costar más. ¿Sabes? Decir, hostia, ¿esto cómo lo hago? Sí, estas definiciones las hablo siempre en el curso porque luego entramos en detalle, ¿vale? De qué es específicamente qué responsabilidad tiene un manager, ¿vale? Entonces, lo digo en plan filosófico para que la gente entre en el mindset de que nuestro trabajo es por así decirlo, es que un conjunto de personas, que un sistema que es el conjunto de personas funcione, ¿vale? Y funcione para que la empresa sea productivo, pero también para que crezcan, para que se quieran quedar en la empresa y para que vayan creciendo dentro de la empresa. Y para esos equipos que tienen que trabajar bien y para el objetivo común y ¿cuáles crees que son la confianza? ¿Cuál es que son el motivo para que trabajen bien juntos, que tengan confianza? ¿Cómo lo haces todo eso para que vaya bien? Pues depende mucho del entorno y de la cultura de la empresa. Es más fácil o menos. He pasado por empresas en las que generar confianza dentro de los equipos era muy fácil y otras en las que es más complicado y lo ideal para generar eso es que estén muy claros los objetivos, ¿vale? O sea, que la gente esté motivada porque entiende los objetivos de cómo aporta a ello también para que la gente confíe en ti y crea en lo que está haciendo ¿conocéis algo de me saldrá el nombre? De Daniel Pink se le llama motivación 3.0 que es un nombre horroroso y horrible pero básicamente lo que nos dice Daniel Pink es que para que la gente esté motivada trabajando lo que tiene que tener es un propósito es decir, qué papel juegan ellos dentro de un rol mayor dentro de la big picture de la empresa ¿vale? ¿por qué es importante el trabajo que yo hago? ¿vale? Luego estaría la la autonomía que tengo yo para hacer mi trabajo es decir, dentro de yo sé cuáles son mis objetivos ahora qué autonomía tengo para hacerlos ¿vale? Tengo decisión sobre cómo hacer me pueden decir el qué pero tengo decisión sobre cómo y lo último sería la maestría es decir, qué habilidades tengo para hacer lo que tengo que hacer entonces el rol del manager debería ser orientado a que la gente entienda su propósito y que esté claro el propósito es decir, qué misión tiene el equipo ¿vale? cómo aporta la gente a la misión del equipo luego iríamos a la autonomía es decir, el manager tampoco debería meterse en el cómo se hacen las cosas a no ser que por madurez del equipo que a veces pasa no tengan suficiente esa suficiente madurez para decir el cómo y tengas que ayudarles a diseñar cosas pero ideal es que el propio equipo tenga cierta autonomía para hacer ese tipo de cosas y por último el manager debería en cada uno de los individuos del equipo intentar desarrollarles la maestría es decir, si hay cosas en las que flaquean cosas en las que pueden mejorar pues identificarlas y ayudarles a crecer en eso entonces jugando con eso es más fácil generar confianza con la gente ¿vale? ahora eso es desde el punto de vista de cómo motivamos al equipo y cómo hacemos que el equipo entienda cuál es lo que decía cuál es su rol y cómo aportan pero hay más cosas para generar confianza como manager hay más cosas como es el mostrarnos como personas como iguales es decir nosotros cometemos errores exactamente igual que los demás entonces asumir esos errores ser auténticos es decir no tener dobles caras no decir una cosa diferente de función de la persona que tenemos enfrente mantener unos principios y mantenerlos no ir cambiándolos según nos convenga ser consistentes es decir si yo exijo a la gente determinadas cosas las tengo que exigir también las tengo que exigir a mí también un ejemplo de esto muy tonto sería la puntualidad si yo me cabreo o le digo a alguien oye tienes que ser puntual en las reuniones y luego soy yo el primero que llega tarde pues eso va a mostrar va a debilitar la confianza que tiene la gente en mí lo siguiente es no no prometer cosas que no puedan ocurrir vale que nos suele ocurrir muchísimo a los managers sobre todo cuando empezamos que tenemos muchas ganas de ayudar a la gente y nos comprometemos a hacer cosas que luego no ocurren o que se nos olvidan que es peor y eso hace debilita nuestra confianza entonces ser conscientes de eso ser conscientes de los tiempos que tenemos y de si podemos ayudar a la gente o sea si tenemos capacidad para ayudarlos o no y si no ser honestos y decir mira esto va a ser así así es como funciona esta empresa y no puede cambiar entonces con todo eso generaríamos esa confianza ahora esto es muy fácil decirlo vale depende del entorno en el que estés puede variar un montón una decisión de leadership de la empresa puede variar la confianza que tienen en ti como manager porque a veces actúas de correo de transmisión por mucho que no quieras y una decisión mal comunicada puede hacer que todo el trabajo que has hecho para generar confianza a la gente durante un año se vaya al garete por así decirlo en una mala decisión una mala comunicación y este este ya que entramos este doble papel que veo que le toca hacer al manager ¿no? que es estar en medio de dos ¿no? de dos puntos ¿no? uno lo que sería el equipo y el otro la dirección cómo se puede afrontar bien ¿vale? porque veo que tiene que cumplir ¿no? o intentar cumplir las expectativas por ambos lados ¿no? ¿cómo se maneja eso? te refieres a que tienes que cumplir las expectativas que te ponen la dirección y a la vez tienes que cumplirlas tienes que estar a la altura del equipo de lo que pide el equipo sí, sí, sí en esas situaciones que hay conflictos ¿no? de intereses de un lado para el otro en las situaciones como tú decías ¿no? que te toca a veces ser esa correa ¿no? de transmisión de decisiones de arriba para abajo o problemas incluso de abajo para arriba ¿no? todo ese todo ese trabajo ¿cómo cómo es mejor hacerlo? vale o sea no siempre me ha funcionado pero yo lo que intento es ser lo más transparente posible es decir si hay una decisión que se ha tomado desde dirección yo lo que intento es decir mira esto va a ser así y esta es la motivación ¿vale? esto es el motivo por el que la empresa va a tirar por aquí por ejemplo pasa a veces pasa en empresas grandes es muy común que gente esté dedicando esfuerzos a un proyecto y por estrategia la empresa lo cancele después de unos meses trabajando en él ¿vale? eso me ha pasado varias veces en varias empresas y es quieras o no eso desmotiva ¿vale? porque es esfuerzos que has puesto especialmente si son proyectos en los que no ha salido a producción porque a veces pasa que tienes iniciativas que llevan un tiempo antes de poder salir a producción pues la gente se frustra bastante ¿no? porque se ha tirado a lo mejor 6 meses y nada de su trabajo ha aportado valor en esos casos lo mejor para mí es decir mira esto se va a cancelar la decisión es estratégica la empresa va a apostar por esto en lugar de por esto que estábamos haciendo la motivación es esta puede ser imaginaros con el COVID pues ahora mismo hay riesgos que tenemos que atajar y es mejor que apuntemos a estos proyectos por eso entonces intentar dar la máxima información posible ¿vale? a la gente para que entienda cómo se toma porque esa decisión es unilateral y porque se toma así ahora a veces me ha ocurrido que incluso siendo diciendo eso la gente no se lo ha tomado bien porque ya había una falta de confianza o bien en mí o bien en la empresa y y no se han tomado bien no han tomado bien eso o mejor dicho se lo han tomado como que todavía no estaban seguros de que eso fuera toda la información que podían recibir ¿no? y en las situaciones es más difícil te toca ir trabajando en los one on ones con la gente e ir explicándose a los one oye ¿por qué no te o sea qué está pasando para que creas que no te estoy diciendo la verdad o por qué desconfías de la empresa o por qué desconfías de mí e intentar ir trabajándolo en los one on ones con la gente ¿no? y ver de dónde nace esa de dónde viene la raíz de ese problema de dónde viene y trabajar eso con la gente pero vamos en principio y así en general yo siempre tiraría por intentar ser transparente dar la máxima información posible lo máximo que puedas decir a la gente de por qué el razonamiento detrás de una decisión que se toma de liderazgo ¿vale? y en ese en ese papel de correa de transmisión si si tú estás o sea digamos a favor de corriente o en contra de corriente o sea por ejemplo la decisión el ejemplo que has puesto en la cancelación de un proyecto pues a lo mejor tú opines personalmente que oye que es un error cancelarlo ¿vale? y te viene la información de arriba hacia abajo el equipo a lo mejor también te posiciona de un lado no te posiciona lo asume o al revés por ejemplo que el equipo opine una cosa te has que transmitirlo hacia arriba y tú no estés de acuerdo con lo que el equipo dice o eso me ha pasado además recientemente me ha pasado aquí lo importante como managers es que no creemos un fuego más grande del que hay ¿vale? la correa de transmisión tiene que seguir transmitiendo entonces yo intento yo intento en la mayoría de las situaciones decir mira a mí tampoco me parece o creo que se podría haber hecho de una manera diferente o creo que intento ser más o menos honesto en esas cosas ¿vale? ahora si veo que el equipo está súper quemado lo último que voy a hacer es añadir más fuego ahí ¿vale? porque y a veces diciendo pues estoy de acuerdo con vosotros esto está mal está mal lo único que estás añadiendo es más frustración ¿vale? porque lo que lo que les estás dejando por un lado es o sea que al final esto da igual los managers también dan igual esto se impone y ya está ¿no? entonces hay que balancear un poco eso yo no miento ya te lo digo eso de primera siempre entonces si hay algo que no me gusta y yo no diré si creo que decir que yo no estoy de acuerdo va a añadir mucho demasiado ruido al equipo yo les diré mira creo que se puede hacer de maneras de formas mejores creo que se podría haber hecho de otra manera pero la empresa ha decidido tirar por aquí y vamos a apoyarla ¿vale? porque me he visto me he visto en lo contrario ¿vale? yo me he visto en en decir pues yo también pienso que esto es una mala decisión que no tiene sentido y cuando he hecho eso lo que lo que he generado es un entorno bastante nocivo ¿vale? es como que nos retoalimentamos porque claro si está el manager nos da la razón nos retoalimentamos en eso y conseguimos que la gente no esté comprometida y oye a ver yo no tengo que estar porque estar de acuerdo con todas las decisiones que toma la empresa ni las que toma mi manager pero las que se tomen yo voy a intentar sacarlas adelante ¿no? porque al final buscamos un objetivo común es que nos vaya bien a todos entonces tenemos que balancear un poco eso una cosa que suelo decir es que uno de los mayores trabajos que tenemos es la contención como managers ¿vale? muchas veces podemos pensar esto es una mierda esto que está pasando no me gusta nada este cambio que está ocurriendo a nivel de liderazgo no me gusta no estoy de acuerdo con esto pero si lo expresamos así con la gente no vamos a conseguir nada bueno y además es probable que haya cosas que no nos gusten o que no estemos de acuerdo pero simplemente porque no las hemos experimentado anteriormente ¿vale? el hecho de que a mí no me guste una decisión o de que yo piense que se puede hacer de manera diferente algo no implica que vaya a salir mal y lo que sí me he dado cuenta es que cuando yo como manager añado ese añado más leña al fuego hay muchas más probabilidades de que salga mal simplemente porque la motivación disminuye una barbaridad en la gente ¿vale? sería caer ¿no? en nosotros y ellos ¿no? motivar motivar un entonces pasa muchísimo de hecho cuando hablo en el taller sobre errores comunes de los managers este lo menciono explícitamente el hecho de crear crear en el propio equipo una especie de silo ¿vale? en el que en el que todo lo externo es un problema en el que cuando alguien viene y nos pide información nos pide ayuda es ya están estos pidiendo o que se suele ver mucho eso a veces con negocio ¿no? ya están los de negocio y tenemos que verlo más como somos colaboradores todos ¿vale? tenemos el mismo objetivo final lo que pasa que participamos de manera diferente ¿no? tenemos que verlo de esa manera y yo creo que el manager es importante ya te digo lo de o sea mentir mentir no ¿vale? o sea si no estás de acuerdo con algo no digas a la gente mira es que yo creo que estoy súper de acuerdo con esto no hablo de eso no tienes porción es que es peor es que es mucho peor sinceramente sí pero sí que puedes decir mira yo tengo ideas diferentes también pero vamos a tirar por esta la empresa ha decidido tirar por esta vamos a ir a por todas a por esto y no añadas más no le eches más pestes a la idea ¿vale? no empieces a decir cosas como pues esto es una mierda o esto es que viene impuesto así saldrá porque ese tipo de cosas generan el ambiente este negativo dentro del equipo al final es eso ¿no? el optimista se muere igual pero por el camino no está tan preocupado ¿no? no pasa tan mal o sea yo sinceramente es que esto lo he visto muchas veces creo que es tan malo el decir que la empresa te ponga cosas y te ponga cosas y tú digas a todo que sí y que luego al equipo les mientas aunque no estés de acuerdo y les digas no, no es que yo también creo que esto es así eso es tan malo como lo contrario ¿vale? como ir al equipo y decir al equipo es que no estoy de acuerdo nada de lo que están haciendo esto no me gusta nada esto va a salir fatal yo ya se lo he avisado son las dos cosas son malas ¿vale? entonces hay que balancear un poco tú puedes estar en desacuerdo pero ¿cómo comuniques en desacuerdo? es clave puedes decir oye yo tengo ideas diferentes o he dado mi feedback sobre por qué este proceso creo que se puede hacer mejor pero de momento vamos con este así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible vale y ahora cambiamos un poco de donde apuntamos quería apuntar un poco hacia ese equipo ¿no? ese quizá tu único equipo o líderes más ¿no? pero esos equipos que a veces llaman de alto rendimiento ¿vale? ese equipo que cuando lo consigues ¿no? porque están muy muy conjuntados ¿no? que trabajan muy bien unos con otros que hay confianza dentro que bueno que vamos que se complementa toda la gente que hay se complementa ¿no? para llegar a un equipo ¿sí? ¿qué camino hay? ¿o qué pasos se deben seguir? ¿sirve? ¿hay un punto de partida? ¿hay algún punto malo que digas desde aquí no puedes partir o no sé? la selección de personas bueno no fíjate os iba a decir que puedes tener un equipo de alto rendimiento y le cambias de empresa y que sea de bajo rendimiento ¿vale? puedes tener un equipo de alto rendimiento y que le cambies de dominio en la propia empresa y que baje su rendimiento una barbaridad ¿vale? no creo que eso dependa del equipo ni de los ni de los individual o sea ni de los individuos dentro del equipo ¿vale? depende mucho del entorno que tiene alrededor el equipo entonces si te pongo un ejemplo tú puedes tener contratar a gente que es muy buena que lleva mucho tiempo trabajando ¿vale? pero si el entorno está aviciado si el entorno si ese equipo para poder sacar cosas resulta que está todo lo que tienen está súper acoplado con otros 15 equipos esas dependencias las van a tener y por mucho que quieran tener mucho rendimiento van a depender de los equipos para sacar cosas ¿vale? vamos a imaginarnos un monolito en el que tienes el equipo tiene código no tiene ownership sobre el código no tiene autonomía sobre el código sino que muchos equipos meten mano ahí va seguramente va a tener un montón de dependencias de proyectos que están haciendo otros en los que les piden ayuda o en los que les piden información de lo que está pasando van a crear bugs otros equipos que a lo mejor te tocan hacer cosas que has hecho tú y te van a tocar arreglarlas entonces todo eso va a afectar al equipo ya puede ser el rendimiento ya puede ser la gente muy buena que todo eso va a afectar al equipo en sí ¿vale? y a su rendimiento entonces hay muchos muchos factores creo que has dado claves que si son válidas que es pues que el equipo esté cohesionado que el equipo para mí también es clave que el equipo sea maduro y no hablo de seniority hablo de madurez desde el punto de vista de que de que entiendan cuáles son sus prioridades que entiendan cuáles son objetivos que entiendan cuál es el objetivo del equipo a largo plazo de esa manera para que sepan priorizar ¿vale? que se complementen unos a otros que se mantengan acantables esto no lo sé decir en castellano pero lo que me refiero con ello es que cuando un miembro del equipo ve que el equipo no está yendo por la dirección que deben de ir o no están poniendo foco en la prioridad que tienen que poner que no tenga que ir el manager a decirles oye vamos a centrarnos en esto sino que sea el propio equipo y te diga oye esta tarea a lo mejor no hace falta que la hagamos a lo mejor es mejor dejarla para el siguiente sprint o ese tipo de cosas ¿vale? un equipo de alto rendimiento normalmente tiene un entorno que se le llama psychological safety que es básicamente un entorno en el que la gente no tiene miedo de hablar claro o sea de hablar en alto por así decirlo de decir las cosas que no funcionan de dar feedback de cometer errores no sienten que les van a perseguir por ello que les van a castigar por ello ¿y por qué eso es importante para un entorno de alto rendimiento? pues porque la gente lo que decíamos antes cuando haya algo que no funciona o algo que se pueda hacer mejor lo dirá sin ningún miedo propondrá nuevas iniciativas propondrá nuevos procesos y eso hará que interés más sobre el propio equipo y cómo funciona el equipo y acabará funcionando funcionando mejor pero el entorno en el que está el equipo importa muchísimo ¿vale? si el entorno después lo conocéis la ley de Conway que al final el código muchas veces se organiza en función de cómo está organizada a la propia empresa y ocurre al revés ¿no? entonces vas a tener equipos que por mucho que tú quieras que tengan autonomía dependen de otros 15 equipos ¿vale? porque el código está estructurado de esa manera y a esos equipos les va a ser muy difícil ser altamente productivos ¿vale? porque para poder sacar algo a producción van a tener que hablar con otros con coordinarse con muchos equipos y también van a tener muchas introducciones de otros equipos ¿vale? así que no yo no creo que exista una receta sinceramente única creo que depende mucho el entorno ahora se está se está poniendo muy de moda y va orientado a esto los equipos de producto ¿vale? que están orientados a un área específica del producto por ejemplo pensar en el en el onboarding de usuarios en el checkout áreas así muy específicas ¿vale? y ese es un buen primer paso cuando haces producto pero el segundo paso es que el código también esté orientado de esa manera ¿vale? si ese equipo si tú tienes un equipo de checkout un equipo de onboarding que se supone que solo hacen ese área pero resulta que ese área está programada en 20 sitios diferentes ¿vale? y no hay una autonomía sino que cualquiera puede meter mano a ese código cualquiera por parte de la empresa y tú no tienes una autonomía sobre ese código ni cuando se entrega ni cuando puedes hacer releases pues va a ser difícil que sea exactamente productivo ¿vale? va a ser muy difícil entonces todo tiene que todo tiene que que sumar y y el entorno también tiene que ser el propicio vamos me lía mucho no sé si te he contestado porque me me has dado bueno un catálogo aquí para para empezar a experimentar sí pasando también un poco a o sea viendo más la la función del manager ahora ¿vale? está también el tema de oye yo soy manager y y que quizá tú también lo has apuntado de saber delegar ¿no? de decir oye ser autónomos ¿vale? ¿cuándo cuando se puede hacer y cómo y también cómo evitarlo eso también tan tan conocido que es el micromanagement de no estar por siempre encima de de las tareas de de tu equipo? Vale hay una cosa que que muchas veces se dice lo de delegar pero creo que normalmente tendríamos por defecto a dos la gente a delegar de dos maneras una es hago micromanagement estoy todo encima de la gente y y y luego de ahí pasamos a abandonar es decir le paso un mar a una persona y hala ¿no hay punto medio? bueno en mi experiencia lo que veo es muchísimas veces es eso ¿no? gente en la que como no confías en ellos pues delegas pero estás todo el rato atosigándolos y luego gente a la que directamente le dices ahora esto para ti ¿no? y y ya está y cuando llega el deadline le preguntas oye ¿qué ha pasado? y te dicen pues se ha ido ¿cómo que se ha ido? es como que no hemos llegado entonces para mí lo importante y y depende muchísimo ¿vale? esto depende mucho de cuánta gente tengas en tu equipo de cuántas responsabilidades de si solo tienes un equipo cuántos más si tienes más mucha gente te va a ser más cada vez más complejo si tienes más de un equipo resulta también más difícil ¿vale? ¿qué es lo ideal? lo ideal es que estés centrado en un equipo solo para que puedas estar atento a a a los que sepas todo lo que viene que sepas también que trabajes con el Product Manager para entender que viene a futuro y que sepas en qué estado está cada miembro del equipo ¿vale? si está en qué áreas tiene que mejorar qué áreas tiene que hacer qué áreas le interesan a cada miembro del equipo y en función de eso lo que deberías ir haciendo es si tienes una persona que tiene mucha seniority que ya ya es muy autónomo o muy autónoma y es muy responsable pues delegarás más y delegarás tareas más importantes o proyectos más importantes y harás los check-ins con con menos con menos frecuencia ¿no? a lo mejor pues cada tres semanas te sientas oye ¿cómo va este proyecto? cuéntame qué está pasando etcétera en los one on one te puede ir diciendo también directamente problemas que está teniendo y poco más ¿no? ahora si tienes una persona que es muy junior que está que está empezando y que tiene y que identificas que tiene cuando coge una tarea grande pues se le suele ir de las manos o a veces no no levanta la mano para pedir ayuda porque todavía no es consciente de que de que tiene que pedir ayuda porque hay una complejidad o una ambigüedad que no está viendo ¿qué haría yo en esos casos? pues en esos casos dividiría cogería el proyecto y lo dividiría y delegaría partes más pequeñas ¿vale? o a lo mejor dejaría el proyecto bastante analizado con ya milestones por ejemplo creados y simplemente esa persona le asignaría un milestone de los que se tienen que hacer y pondría reuniones más frecuentes ¿vale? pondría una reunión semanal porque esto es algo que hacía por ejemplo Ango Carles con el Product Manager y funcionaba muy bien ¿vale? teníamos estaba Ango Carles funcionaba muy bien desde el punto de vista de producto estaba súper claro lo que tenía que hacer cada equipo con bastante anticipación y entonces nos daba esa posibilidad de coger y decir antes de cada sprint ir analizando ¿qué va a venir en las próximas 2 o 3 semanas? ¿qué va a venir en el próximo mes? y ir matcheando esos proyectos con las expectativas que tenía la gente ¿vale? donde quería crecer y las áreas que pensábamos que tenían que desarrollarse y a gente más junior pues entre el Product Manager le hacíamos check-ins semanales para ir preguntándole ¿has pensado en esto? ¿has tenido en cuenta este tipo de cosas? etcétera y en cambio la gente más senior pues hacían los check-ins se hacían a lo mejor cada 2 sprints o cosas así se iban haciendo más a largo plazo por así decirlo ¿vale? o no los hacíamos y simplemente en el planning y en la review se analizaba cómo estaba la situación Muy bien muy bien y yo es que ya ves voy saltando de un sitio otro parece un examen de manager esto diferentes temas una cosa que también me interesa bastante que también hemos hablado un poco es de lo de la gestión de las expectativas ¿vale? esas entrevistas o gestión de expectativas o performance reviews también ¿no? para hablar cuando hablas con la gente de tu equipo ¿vale? ¿qué recomendarías ahí a alguien que quiera hacerlas? ¿cuáles son los errores a evitar? vale por un lado la gestión de expectativas y por otro la performance review la gestión de expectativas ¿te refieres a las expectativas que yo tengo sobre esa persona o te refieres a las expectativas que tiene la persona? ambas o sea ambas ¿cómo manejar ambas? que todo el mundo sepa lo que quiere el otro o sea que tú como managers sepas transmitir claramente dónde quieres que esa persona llegue y que haga eso y también al revés ¿no? que esa persona pueda expresarse claramente qué es lo que quiere conseguir en la empresa qué es por dónde quiere ir y vale ahí si tienes una guía de carrera es mucho más fácil ¿vale? este tipo de conversaciones porque con la guía de carrera las expectativas de una persona en su rol es que es que haga lo que lo que la guía de carrera dice del rol ¿vale? entonces debería debería cubrir todo eso luego si vas conociendo más a la gente pues tú tendrás expectativas propias como de esa persona habrás identificado áreas en las que tiene que mejorar pues por ejemplo imaginaros comunicación imaginaros una persona que sea un senior o un senior 2 una cosa así y que hayáis identificado que tiene que mejorar en en cómo gestiona los stakeholders pues bueno puedes establecer esas expectativas oye quiero que empieces a a llevar tu tipo de reuniones quiero que también cuando vayas a a trabajar con este tipo de equipos pues intentes influenciarlos para que vayan lo que sea ¿vale? y ahí se las puedes ir estableciendo y lo ideal es que es que en tu primera reunión yo creo que en la primera reunión es muy difícil que lo hagas que más que la primera reunión que tengas con una persona más que la la guía de carrera pero según los vayas conociendo ya que pongas expectativas de cosas que vas viendo ¿vale? y también en los one on ones deberías hacer lo mismo ¿no? ahora la gestión expectativa es parte de la persona eso es lo que es mucho más complicado ¿vale? muchísimo más complicado porque muchas veces las personas quieren cosas que no son alcanzables y desde gente que que yo que sé el caso más extremo pues una persona que es junior y y quiere ser CTO y dices mira pues hay mucho camino por delante entonces lo ideal es que busquemos qué quiere aprender qué espera qué le motiva a ser a ser CTO qué espera encontrarse ahí ¿vale? y ahí encontrar las cosas a lo mejor como gente que quiere tomar decisiones técnicas gente que quiere tener más autonomía sobre qué arquitecturas usar y hay hay cosas que se le puede ayudar ¿no? y que pueden cumplir dentro del equipo o sea pues tomar bueno pues puedes participar más en diseños aunque seas muy junior podemos hacer que te mentorice algún algún senior podemos hacer que participes en ciertas sesiones etcétera hay determinados caminos entonces es importante entender esa motivación luego hay otras personas que sus expectativas están muy fuera de la realidad ¿vale? y esas son muy complicadas muy complicadas de gestionar gente por ejemplo que pues piensa que ellos deberían promocionar y que se se evalúan a ellos mismos de una manera muy elevada comparada con la realidad y esas son las complejas ¿vale? entonces si hay una guía de carrera lo ideal es que esa persona coja la guía de carrera y se haga lo que se le llama un análisis gap que es coger tu rol en la guía de carrera lo pones en una expressit para quien no sepa a qué me refiero con una guía de carrera hablo de tendrás unas dimensiones como puede ser comunicación complejidad técnica colaboración y para cada rol te dirá que se espera de ti en ese rol con respecto a cada dimensión ¿vale? entonces lo ideal es que la persona coja lo que está en su rol por cada dimensión lo ponga por ejemplo en una expressit lo copie y en la siguiente columna ponga cómo se ve ya con respecto a su a su rol ¿vale? y luego tú como manager pues tendrás una conversación con esa persona diciéndole mira pues creo que aquí tienes razón o creo que aquí te faltan más has hecho algunas cosas pero esto tienes que hacerlo de manera más constante debería ser algo que lleve un tiempo pasando o esto aquí todavía tienes área de mejora sería importante buscar oportunidades para que mejores aquí etcétera esas son las más complicadas ¿vale? de gestionar porque te vas a encontrar con mucha gente que a pesar de que tú se lo digas de que le propongas donde mejorar ellos seguirán diciendo es que yo ya estoy haciendo esto y lo que te va a tocar es al final intentar ir con hechos ¿vale? con datos mejor dicho buscar datos que puedas ejemplos claros ¿no? que le puedas dar a la persona para que vea que no es una opinión tuya sino que que hay ejemplos de 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 proyectos o tareas en las que no ha hecho exactamente lo que se esperaba de de su rol ¿vale? ahora ¿cómo se suele tomar este este choque con la realidad? cuando alguien viene cuando este tipo de perfil ¿no? que yo por ejemplo cuando lo estás contando lo veo claro ¿no? veo ejemplos ¿no? de gente que pues eso que cree que que ha hecho muchas cosas ¿no? y dices bueno pues quizá tu papel ahí no ha sido tan cuando cuando hacemos los one and one de programar es una mierda entre Alex y yo ¿no? pues sale abajo no eres tan importante para el podcast como piensas pues hay un poco de todo ¿vale? me he encontrado con gente que 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 me ha dicho pues mira lo estoy viendo ahora y creo que tienes razón me estoy o sea me has hecho reflexionar sobre lo que mira en la en la performance este año me ha pasado una performance review con una persona que hablando con ella le he dicho mira has puesto varios proyectos pero la realidad es que muchos miembros de tu equipo también han participado en nuestros proyectos y creo que que tu rol ha sido muy importante pero no creo que sea que todo el impacto que ha habido se deba solo a una persona ¿no? se debe también a otras partes del equipo y creo que además ha habido áreas en las que ha habido otras personas que han liderado y la persona me ha dicho pues estoy pensando y la verdad es que tengo razón literalmente o sea creo que 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 es cierto que podría que podría que podría participar en otros proyectos hay gente que directamente les es muy fácil porque yo que sé imaginaros que hay un área en la que es tener autonomía o ejecutar desde el punto de vista de ejecución pues tener proyectos que tengan un impacto a través de la empresa y cosas así y han empezado a lo mejor alguna iniciativa y no la han terminado ¿no? a pesar de que tú les has ido ayudando no la han llegado a terminar pues esto también me ha pasado y le dije mira aquí un ejemplo claro esta iniciativa que empezaste nunca se ha terminado yo te he ido pidiendo que la fueras actualizando y te he ido diciendo cómo podías hacerlo pero nunca nunca se ha llegado a terminar y la persona en este caso me dijo pues tienes razón no le he dedicado probablemente todo el foco y también podría haber a lo mejor incluso hablado con el equipo o contigo para intentar priorizarlo más porque a mí me interesaba mucho pero me encuentro también con lo contrario con gente que te dice bueno es que si eso no ha sido así es porque tú como manager no me has dado la oportunidad y esa conversación se vuelve más compleja depende mucho de la autonomía del rol que tenga la persona si es una persona que es más senior pues le diría que yo espero un poco más de la gente senior que ellos mismos me empujen a mí es decir que me digan oye esto es importante hay que hacerlo y que que vengan detrás de mí para que se priorice si fue una persona más junior pues probablemente tenga razón y si yo no le das oportunidades es difícil de evaluarlo cosas así pero la primera es la parte la gente fácil que la conversación inicial es más compleja pero luego luego a base de ejemplos lo van entendiendo con las otras personas y hay que ir a si te encuentras con este tipo de perfiles de gente que que siempre van a estar refutando todo y que siempre conocéis el sesgo este el sesgo de la media y es que todos nos vemos por encima de la media y estadísticamente es imposible pero todos nos vemos por encima de de la media en cualquier en cualquier tarea pues si tienes gente de este estilo que realmente lo ven así y que les cuesta reflexionar sobre cómo lo han hecho pues tienes que intentar todo que que haya buenos ejemplos y muy claros vale para que evitaros un poco ese conflicto también te digo hay ocasiones en las que como manera tú tienes una opinión y te has equivocado vale y a veces a mí me ha pasado que a veces le he dicho a la gente oye aquí yo creo que tienes que mejorar me parece que esto ha pasado pero no ha pasado muchas veces y que la persona me ha dicho hombre ha pasado más veces pero no he puesto todas y me empieza a contar mira también hice esto también hice esto ah pues mira oye perfecto entonces lo cambiamos pero bueno no es hay como gente que no es fácil esa conversación sinceramente no lo voy a edulcorar porque es la realidad a ver si al final después de todo esto va a resultar que lo difícil no es el software estamos aquí lo más fácil que digo que a ver si después de todo esto lo difícil no va a ser hacer software va a ser va a ser gestionar desde mi experiencia hay equipos que gestionarlos es súper sencillo por la configuración que tienen porque está muy claro su objetivo toda la gente lo entiende bastante claro cuál es el objetivo y están muy cocinados entre ellos entonces esos equipos requieren de muy poca carga del manager son equipos en los que si el manager por ejemplo no va a una reunión no pasa nada las cosas siguen pasando igualmente ahora hay otros equipos en los que si el manager no está las cosas no ocurren y esos equipos requieren mucha carga lo ideal es que les ayudes a que entiendan cómo pueden pasar a una situación en la que el manager no es indispensable pero esos equipos sí que son complejos y requieren mucho trabajo por parte del manager muchísimo ¿estás muteado? es posible sí perdón digo una última cosa porque tampoco quiero que atosigarte con mis mil preguntas más pero una que sí que sí que me preocupa es acerca de la gestión de los conflictos internos de los equipos ¿vale? ¿cómo cómo enfocar ¿cómo enfocar posibles disputas que haya dentro de los miembros de ese equipo? ¿es mejor involucrarse mucho buscar razones o intentar abstraer los problemas? cambiarlo de equipo pues lo que has dicho lo que has dicho no es una mala solución y ahora te voy a explicar a ver yo he pasado por las dos fases que acabas de decir ¿vale? yo antes me involucraba una barbaridad recuerdo en en GoCarles que había un conflicto entre dos personas y bueno GoCarles era una empresa desde el punto de vista de gestión muy guay porque tenías mucho mucho tiempo para la gestión ¿vale? con estas dos personas yo creo que durante un mes me reunía del orden de tres o cuatro horas a la semana con cada uno de estas dos personas y también juntos ¿vale? en otras empresas eso literalmente es imposible no hay tiempo para ello ¿vale? entonces yo me involucraba me involucraba un montón y en este caso lo que te digo es que durante un mes estuve bueno tenía montones de reuniones unos uno se acusaba al otro de lo mismo ¿vale? de ser paternalista el uno con el otro y llegué a involucrar recursos humanos recursos humanos también se metieron en las conversaciones con en esa empresa tenían lo que se llama un equipo de people que había psicólogos y psicólogas de verdad que cuando tenía este tipo de problemas te ayudaban ¿vale? a los managers estaba super guay y yo involucré a people porque empecé a hacer todo lo que se me ocurría desde entender intentar entender por qué había qué hacía que uno viera al otro de esa manera cómo había empezado a llevarse así a tener ese tipo de comportamientos empecé a sobre todo al que era más señor a ayudarle a decir oye mira puedes empezar a tener la comunicación de otra manera porque no hablas de esta forma con esta persona bueno les senté juntos para que hablaran mil cosas y al final involucré a recursos humanos y recursos humanos también teníamos un documento en el que teníamos un tracking de todo lo que estábamos haciendo todas las iniciativas y al final la única solución fue cambiarlos ¿vale? y la única solución de cambiarlos de equipo y la solución de cambiar los de equipo vino porque el problema es que eran idénticos desde el punto de vista de carácter ¿vale? y cuando uno quería enseñar al otro el otro lo veía como como paternalista ¿vale? pero en realidad simplemente le estaba le estaba diciendo oye yo creo que se puede hacer así pero las formas que tenían chocaban un montón el uno con el uno con el otro era constantemente conflictos y y al final lo separamos y las dos personas coincidieron perfectamente en dos equipos separados pero perfectísimamente ¿vale? con con y muy motivados además ahí lo importante es que puedas cambiar los que puedas cambiar uno de los dos a un equipo que le interesa ¿no? que le motiva ahora mismo depende del equipo me involucro más o menos yo lo que intento pero no siempre no siempre la gente quiere es si hay un conflicto entre dos personas es que lo hablen entre ellos ¿vale? entonces lo que intento es pues preguntar a la persona que tiene el conflicto con la otra oye ¿qué está pasando? ¿por qué por qué tienes o sea ¿por qué pasa o por qué no quieres hablar con esta persona o qué es lo que ha ocurrido? cuéntamelo y lo que intento es ayudar es decir oye ¿por qué no vas y le preguntas le dices pues mira esto que imagínate que ha habido un conflicto porque una persona a otra le ha dicho algo ¿por qué no vas a esa persona y le dices oye esto en esta reunión has dicho esto y esto ha tenido este impacto en mí ¿vale? puede que yo no sé tu intención supongo que era buena pero el impacto que ha tenido en mí es negativo me he sentido ofendido o me he sentido entonces yo intento hablar entre esas dos personas pero hay veces que la persona me ha dicho que no quiere hablar con esa persona que no tiene ninguna confianza y que cree que no va a salir bien y que no quiere hablar con ella y entonces ahí se ponen las cosas muy feas porque me refiero como manager porque tiene las manos bastante atadas entonces yo lo que intento ahí es ir a la otra persona y preguntarle oye ¿ha habido algún problema en el equipo? si la persona ya lo sabe pues ya me es fácil ¿me puedes explicar qué pasó con esta persona? ¿por qué? ¿qué conflicto ha habido? ¿cómo lo ves tú? e intentar apaciguar entre las dos personas y que acaben hablando en algún momento ¿vale? pues es que se me ocurre se me ocurre escribir comentarios en el código hola Pepe soy Juan perdona a ver si las y luego hola Juan soy Pepe si el conflicto es muy claro o sea si el conflicto es muy evidente cuando me refiero a muy evidente es que es porque viene que una persona por ejemplo pone comentarios en una pull request que son ofensivos es muy fácil ¿no? porque al final es ir a esa persona y decirle a la persona oye tienes que intentar cambiar el lenguaje intenta utilizar este lenguaje yo te puedo ayudar un poco si no sabes cómo orientar esto yo te puedo podemos hablar un poco sobre cómo orientarlo etcétera pero cuando son más conflictos de yo creo que y el otro cree que si no hablan entre ellos se hace muy complicado ¿vale? porque al final acabas de intermediario y lo que suele pasar muchas veces es que además acabas tú creando un conflicto más grande ¿vale? porque me han dicho me dijeron eso eso no acaba acabando muy bien suele no acabar muy bien ¿vale? cuando hablas de dimes y diretes no suele acabar muy bien entonces lo ideal sería que se sentaran juntos sino que se sentaran juntos contigo si no puede pasar pues entender la raíz del conflicto y ver si tú puedes ayudar a si una persona le ha generado el conflicto intentar que esa persona cambie ese tipo de comportamiento para que no lo genere más ¿vale? hay veces que terminará cambiando la persona de equipo a una de las personas de equipo hay veces que se arreglarán las personas pero hay veces también que lo que ocurre es que una persona su forma de 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 trabajar no es compatible con con el equipo en sí o no es compatible incluso con la empresa eso también también puede pasarte ¿vale? y no es descartable que eso ocurra para mí una cosa que que sí que sí veo muy clave y que creo que cometen muchas empresas el errores una vez que una vez que identificas que hay gente que no encaja o que está creando conflictos y que no hay posibilidad de cambio hay que ser rápido tomando decisiones ¿vale? porque esa negatividad esa toxicidad se contagia y ahí hay que hay que intentar actuar rápido básicamente vale 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 pues yo sé yo Juanjo yo ya estoy no sé si tú tienes alguna cosa más que podríamos estar aquí ahora pero sí 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 porque aquí el tema tela con el tema te traía te traía una semana a a la empresa donde estoy para empezar a arreglar cosas una semana qué optimista bueno veríamos si arreglo o no arreglo que eso es eso luego hay que esto te iba a decir en una semana a lo mejor que podías hacer hacer una de las tuyas de involucrarte para dejar el lío peor aún hay una cosa una cosa que que es muy importante que yo siempre en los talleres lo digo si no te o sea todo esto todo esto es lo ideal ¿no? pero luego hay situaciones en las empresas en las que el tiempo que tienes es muy limitado para hacerlo entonces tu objetivo es hacer lo mejor posible las cosas pero a lo mejor no te da tiempo hacer todo lo que quieres hacer como manager ¿vale? entonces depende mucho de la empresa y eso es una cosa que la gente que le gusta este rol y que quiere hacerlo debería cuando hacen entrevistas con empresas debería asegurarse muy mucho que la cultura de management que tiene la empresa con la que está haciendo la entrevista encaja con su cultura de management ¿vale? porque si no va a ser muy frustrante porque ya puedes querer hacer one on one todas las semanas ya puedes querer establecer las expectativas todas las semanas ya puedes querer hacer todo lo que tú quieras que si luego la empresa te exige ciertas responsabilidades que tienes que hacer sí o sí no vas a poder hacerlo todo como querías ¿vale? entonces eso es muy importante porque la teoría a veces no cuadra con la realidad que tenemos como managers en las empresas sí importante importante conocer el problema antes de empezar incluso a ver si vas a encajar o no no preguntes cuánto vas a cobrar pregunta ¿cuál es la cultura de management que tenéis? yo diría una cosa siendo muy honesto yo preguntaría cuándo voy a cobrar pero pero me pero también me aseguraría pero me aseguraría que las dos que las dos están bien balanceadas es decir porque es que cuando tú tienes una cultura muy clara de hacer gestión de equipos y te metes en una empresa que lo hace de manera completamente radical vas a sufrir ¿vale? porque no vas a poder hacer todo lo que quieres y vas a ver problemas que tú sabes que vas a tener y no vas a poder solucionarlos ¿vale? entonces va a generarte cierto conflicto a nivel mental el hecho de saber que no estás haciendo el trabajo que tú quieres hacer y no sé si te compensa el sueldo básicamente entonces por eso le digo que yo preguntaría las dos cosas pero lo de las expectativas que tú tienes de management con las que la empresa tiene para mí son críticas a la hora de aceptar un rol pero bueno yo lo haría igual si me fuera de individual contributor que no descalto volver ya os lo digo pero haría lo mismo haría el mismo tipo de pregunta de entender si encaja la forma que tengo de trabajar con lo que espera la empresa bueno pues mira ya lo tenemos ahora ya eso aplicarlo cuando cambiemos de trabajo Juanjo oye a ver feliz yo había preparado un juego ¿vale? porque a veces a veces lo hacemos esto la encerrona la encerrona un juego a ver en el cual si te apetece ¿vale? le he puesto al juego que se llama GES GES gestionalo ¿vale? entonces te voy a te voy a dar tres casos como nombre no lo peta tampoco te voy a dar tres casos ¿vale? y me gustaría saber cómo lo gestionarías tú ese suceso ¿vale? vale me gusta me gusta vale dale bueno vamos con con el caso uno ¿vale? imagínate que pues bueno estás de manager en un equipo ¿vale? cada mañana quedan con en su daily oye todo bien todo va perfecto cada uno pues aporta lo que tiene que aportar dicen lo que tiene que hacer oye impecable fantasía todo fantasía pero pasa una cosa ¿vale? que es que un minuto antes de acabar esa daily alguien se echa un pedo ¿vale? todos los días todos los días todos los días ¿no? oye el momento y todo el mundo lo oye en el equipo todo el mundo lo oye todo el mundo lo huele pero nadie dice nada ¿sabes? y eso pasa el primer del segundo tercer todos los días pasa lo mismo al minuto antes de acabar y ¿qué pasa? eso estás en una sala que retumba y pues no sabes quién es ¿no? no puedes apuntar para un lado para ¿no? y nadie sabe quién es ¿vale? eso es difícil de localizar en un tema así ¿cómo procedemos? te iba a preguntar que si era remoto o o porque si es remoto si es remoto le diría oye ponernos en mute y ya está pero pero lo harías en cada reunión lo harías con uno distinto para al final lo que hayas a querer si eso pasara físicamente en la primera reunión creo que lo haría con humor diría ostras no seáis marranos ¿vale? cortaros un poquito si a algunos de las capas no pasa nada pero cortaros un poquito en la segunda lo diría más serio y diría oye esto no es no se puede o sea no es un comportamiento adecuado en una empresa y no puede ocurrir entonces si alguien tiene algún problema por el que esto ocurre lo digo esto porque yo conocía adolescente a un chaval que tenía un problema así no os digo broma en el instituto y si alguno tiene un problema que esto es un problema real pues por favor en el one on one me lo decís y podemos ver cómo gestionarlo pero pero si no esto no es no es permisible y no es tolerable ¿vale? entonces lo diría muy muy claramente y en en los one on ones se diría a todo el mundo oye yo no sé quién es pero no 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 pero pero tiene que dejar tiene que dejar de pasar y y si no pues probablemente pues tendríamos que hablar de forma más seria de de un problema de comportamiento sería bastante explícito y claro sobre eso ¿vale? porque porque es bastante quiero decir es que es un peor ¿sabes? y de forma reiterada de forma reiterada que a las veces ya es cachanero ¿vale? ¿ya se están riendo? eso es si es una no solo de mí porque eso puede ser o sea seguro que será molesto para más gente no solo para mí ¿no? eso es una cosa esto es una cosa súper importante que siempre encuentro en el taller como managers tenemos que pensar en lo que en lo que es el marco común de todos no solo en lo que me gusta a mí o me disgusta porque puede que haya muchas actitudes que a mí me parezcan graciosas pero que sean muy incómodas para otra gente entonces sería muy explícito sobre eso básicamente vale vamos con el con el caso número dos a ver eh tienes un equipo de esos de que hostia es lo que hablábamos antes de alto rendimiento de que son la hostia rinden mucho más que otros equipos no se tiran pedos no se tiran pedos todo bien en términos de higiene bien y oye allí hay una una persona pues que es especialmente buena que parece que tira del carro que pues la más senior ¿no? y encima se le paga un pastón porque dices lo vale ¿no? porque tú es el que el que está empujando pero un día se descubre el pastel esa y esa persona esa persona realmente no sabe nada de trabajo técnico de hecho él destina ¿no? él bueno esa persona destina el sueldo parte de su sueldo a pagar un extra a sus compañeros para que le hagan las tareas que tiene asignadas pero a sus compañeros o a un gabinete en India de momento compañeros que tienen para allá ¿vale? vale al final él se queda con un sueldo bajo pero oye suficiente como a vivir ahí ¿qué hacemos? vale bueno lo que habéis dicho eso ha pasado pagar a gente en el extranjero pagar el trabajo de gente ha pasado y se le ha pillado más de una persona haciendo eso a ver yo éticamente voy a hacerle mi respuesta de coña y luego la al revés primero éticamente lo que ya creo que éticamente tiene ciertos problemas se está engañando la empresa se está engañando a tu manager pero también a otros compañeros creo que no es no es no es razonable ahora por otro lado me entran ganas de decirle a la persona ¿te has pensado lo de ser manager? y así gestionar equipos y que lo hagas de forma legal sin tener que engañar a todo el resto de la gente ¿sabes? pero yo no no sé si podría confiar en una persona que ha estado haciéndose durante mucho tiempo y engañando a los demás creo que es una actitud que si de alguna manera la premiáramos no estaríamos creando la cultura correcta dentro de la empresa ¿vale? entonces yo creo que estaríamos hablando de de despido y te digo más creo que dentro de ese tipo o por lo menos de un PIB o algo un plan de mejora y te digo más creo que incluso los compañeros ¿vale? con los compañeros también habría que que no solo sería un problema de él sino los compañeros que han aceptado eso también habría que que hablar y ver incluso los términos legales de eso ¿vale? porque no tengo muy claro si eso es muy legal para ninguno de ellos ¿vale? así que bueno ahí está ahí está y ahora me parece más serio fíjate lo que te digo esto me parece un problema bueno mira el último dice tienes una persona que rinde muy poco ¿vale? se da la performance review le aclaras los aspectos allí que crees que flojean y donde necesita mejorar ¿sí? pues lo lo típico pero en ese momento te confiesa que está haciendo una especie de jefe infiltrado para evaluarte a ti y a los compañeros del equipo y que luego va a proceder a hacer la evaluación a tus jefes ¿vale? claro y te pide que no digas nada porque tiene que conservar la sorpresa porque si no se descubre y no podrá evaluar a tus jefes entonces te hace y te hace la performance review a ti y bueno ya ves que todo todo lo que te preguntas es muy random ¿no? ¿me la hace a mí la performance review o yo a él? porque no me ha quedado claro no tú le empiezas pero bueno cuando ve que todo es muy flojo ¿vale? te dice eso que no no que él está ahí como agente infiltrado ¿vale? y que te lo va a hacer él a ti y no solo a ti sino a tus jefes también ¿vale? y que no les digas nada a tus jefes porque les va a hacer él la la performance review ¡ojo a la tapadera! ¡ojo a la tapadera! ¿ahí? ¿qué ¿qué hacemos? primero le diría que si ¿cómo me va a hacer a mí la performance review? si no si no ha estado si no es mi jefe ¿no? o sea si al final pues si también se la va a hacer a otros a otros o es mi jefe directo porque no sería no sería infiltrado ¿no? si si ahí está el misterio ahora piensa ahora piensa que estás ahí en medio y ahora te lo acabo claro esto ha sonado a que le pide el número de placa tu número no yo le diría que sepas que no eres mi jefe que yo soy tu jefe no 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 yo le diría oye no me o sea no mi performance review me la hará mi mi jefe o sea mi manager porque es el que ha estado en el día a día de las cosas que estoy haciendo y el que tiene más más conocimiento de lo que está haciendo ¿no? tú si quieres puedes evaluar cómo te he hecho la performance review a ti y si te la he hecho mal puedes evaluarme sobre eso ¿no? sobre cómo te he hecho a ti la performance review pero al final tampoco no dejará de ser más que un un dato ¿no? si tú haces al final 10 performance review al año y al año a tu equipo yo en mi caso por ejemplo que es una idea ahora mismo tengo 11 personas a mi cargo eso significa 11 performance review ¿vale? si una la hago mal sería un data point pero no sería un data point definitivo ¿no? entonces yo a esa persona le diría oye pues estupendo que seas un jefe infiltrado pero solo vas a poder evaluar lo que yo te cómo te cómo te he evaluado yo a ti pero nunca puedes evaluar mi trabajo en general ¿no? porque no es tan el día a día de mi trabajo eso mi manager es el que lo puede hacer así que habla con él pero te diré no estás dudando no estás dudando de la versión o sea tú ya te lo crees directamente ah he asumido que era así ah porque puede ser un troleo puede ser un troleo o sea ahí está la duda ahí está la duda vale vale es que he asumido que era así a ver si hago una performance review de una persona normalmente llevas un tiempo con esa persona para hacerla pero vamos he asumido que me lo he creído he asumido que si me dices que era el jefe infiltrado es el jefe infiltrado también te digo que si una persona medite que es el jefe filtrado y es un troleo o sea voy a hacer todo lo que pueda para que esa persona le suban el sueldo haga lo que no está en mi mano en empresas como no está en mi mano hay que pasar por un proceso que evalúa más gente pero vamos yo voy a intentar presionar todo lo posible porque si ha tenido esa inventiva a lo mejor le vas a decir voy a hacer todo lo que pueda para cambiarte a negocio porque lo vas a petar allí sí, sí desde luego habría que ver si ha sido capaz de hacer eso esa persona creo que hay muchos sitios en los que podría encajar muy bien así que tiraría por ahí quizá pero vamos lo veo difícil el jefe infiltrado en estos temas lo veo complicado vale, vale bueno pues hasta aquí el superjuego de este episodio y creo que tenías una recomendación porque a veces hacemos eso de recomendaciones de dar una recomendación a las oyentes y los oyentes de programa es una mierda que puede ser cualquier cosa antes intentábamos que fuese técnico pero se abrió lo que sea lo que quieras pues como he empezado hablando de que no me iré de forma filosófica lo voy a terminar también hablando de forma filosófica y no voy a recomendar muy en concreto a lo mejor ahora recomiendo un podcast pero lo que sí recomiendo a la gente es que empiece a leer sobre lo que se llama self-awareness vale que es básicamente conocer quienes somos vale conocernos a nosotros mismos conocer ser conscientes de quienes somos de cuáles son de cuál es nuestro carácter de cuáles son nuestros sentimientos y cómo se nos influye es decir si yo soy una persona que tiendo a cuando me critican ponerme la defensiva si soy una persona que soy vehemente si soy una persona que todo todo eso que empecemos a ser más conscientes de ello porque eso nos va a facilitar muchísimo la vida a la hora de crecer vale a la hora de cuando otra persona nos diga oye pues creo que aquí ha habido un problema o creo que esto podría mejorar nos va a hacer que estemos mucho más receptivos a crecer y a entendernos y a tener mejores relaciones con la gente vale entonces es una recomendación así más filosófica de empezar a conocernos y a ser honestos con nosotros mismos os pongo un ejemplo conmigo mismo siempre lo cuento en el taller yo soy vehemente poca gente lo experimentará día de hoy en el trabajo porque llevo mucho tiempo trabajando para que no se note pero sigo siéndolo vale lo único es que me controlo en lugar de dejar de dispararme y ponerme a piñar como y empezar a subir el tono pues lo controlo pero eso nos ayuda a tener mejores relaciones mejor trabajar más a gusto más cómodo y crecer como personas así que esas las recomendaciones que leáis sobre eso y que os entendáis a vosotros a vosotros mismos y si queréis sobre esto no es sobre self awareness en particular pero hay un podcast que siempre recomiendo porque creo que nos ayuda mucho a entender que el mundo a veces no es como nosotros lo vemos que es el podcast de You're Not So Smart No Eres Tan Inteligente y es un podcast que es bastante divertido que el el que lo presenta tiene una voz maravillosa además y lo hace muy bien y lleva invitados bastante importantes de psicología y se aprende mucho con el podcast básicamente Vale pues guay apuntadas apuntadas están y pues esto ya lo tendríamos oye ya está episodio de podcast bien bien acabadito ¿no? Aquí no aquí no haces cortes ni nada porque en No Solo Tech tenemos a Jorge que es un crack y si la liamos que la molía muchas veces incluso a veces corta pega y todo o sea aquí va tal cual aquí va va tan tal cual que ya está Sí de hecho claro de hecho lo hacemos por YouTube porque ya te da todo hecho o sea ya te lo da todo mezcladito y todo bien no por otra cosa no porque creamos que la cultura de YouTube ni porque nos vayamos a Andorra ni nada de eso a nosotros nos ha pasado en algún podcast que hemos estado pues hora y media hablando y luego hemos dicho ostras estos 30 minutos sobran que se nos ha ido la cabeza y nos hemos puesto ahora aquí de cualquier cosa eso nos ha pasado alguna vez No nosotros hemos puesto algún filtro de esos de quitar espacios en blanco y ¿sabes? de esas técnicas y te quita 10 minutos de podcast o sea eso es alucinante le das a las pausas bueno que te quite las pausas y vas recortando eso y te quita 10 minutos de una hora 10 minutos y dices bueno pues ya está el día que saquen la inteligencia artificial que no solo te quite las pausas sino que te quite las cosas que realmente nos interesan lo que es la morralla nuestros podcasts prácticamente quedarán en segundo reducido reducido a segundo cuando no tengamos invitados claro cuando no tengamos invitados te iba a preguntar ahora te iba a decir oye pues nada muchas gracias no hombre no y de verdad se nota en las en las eso estaría bueno está mal decirlo vale Juanjo pero en los episodios en las gráficas esas de Spotify que te ves el abandono de de los oyentes cambia mucho cuando hay invitados a cuando no los hay escucha escucha que yo te que yo te que yo te decía al principio digo en estos en estos episodios de YouTube y tal digo podemos hacer con la edición del programa este de StreamYard y tal podemos hacer que que no esté el invitado ¿no? nos salimos nosotros solos y luego cuando lo presentamos lo pones en la en la pantalla digo no no mejor que aparezca desde el principio para que no haya abandono ¿sabes? para reducirlo que vean desde el principio que hay invitado pues sí pues nada Flix muchas gracias por por venir y darnos esos tips y esos consejos tan tan guapos sobre management ¿vale? te digo estaría hablando de eso horas y horas pero pero bueno tampoco vamos a a asfixiarte a más preguntas ni nada de eso cuando quieras volver a pasarte en nosotros encantados yo encantado me lo he pasado muy bien así que cuando queráis si hay más preguntas me avisáis y me me uno otra vez perfecto pues ya queda despedir el episodio muchas gracias a todas las personas que se han apuntado hoy en el directo y a todas las otras pues que lo escuchan después por el podcast o por aquí por youtube que esto quedará grabado nada nos vemos después ya en el episodio número 80 hasta luego chao adiós 80 ni más ni menos joder